¡Cincuenta, cincuenta! ¡Sapagadito, sapagadito! ¡A este mes saludamos! ¡A toda esa gente bailadora! ¡Cerro del aire! ¡Tiene el centro! ¡No podía faltar! ¡Corto mi brazo! ¡La montaja! ¡Eso! 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 ¡Pero qué rico el sabor! ¡Y que se venga a esa batería! ¡Amigas, sopetti! ¡Ven! ¡Y ese bajo! ¡Y esa guitarrita Jockey! ¡Y esa percusión! ¡Y esa percusión! ¡Ven! ¡Eso! 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 Seguimos chilemeando a las terrenas del remolino, pero con tierra se atina, zúmbale, zúmbale, zúmbale. ¡Vuelta sin vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! ¡Vuelta sin vueltas! ¡Vuelta sin vueltas! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas! ¡Vuelta sin vueltas! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! ¡Eso! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas y vueltas! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas y vueltas! ¡Vuelta sin vueltas y vueltas y vueltas y vueltas! Y esto es para que lo bailes Y gente hermosa Con negro rumila Zapateadito, zapateadito 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 ¡Vamos! Salimos con amigas de la Tierra de Zatina y el amigo Gaby de los pecados y los integrantes del rancho y dándose un paro más con nosotros Nos vemos rápidamente con otro temita, otra chilenita algo preparado, algo chingón para seguir bailando, seguir gozando hoy en esta noche y como dicen muchachos fuentes y fuentes y fuentes y fuentes ¡Same atleta! ¡Same atleta! ¡Vamos! 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 El Marvindero ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 Por eso quien no sepa, yo te seguiré cantando y pa' la cuesta compi no sepa. Me gustan tus mujeres y por eso quien no sepa, yo te seguiré cantando y pa' la cuesta compi no sepa. ¡Gracias! Me gustan tus mujeres, por eso quien no sepa, yo te seguiré cantando y pa' la cuesta compi no sepa. Me gustan tus mujeres y por eso quien no sepa, yo te seguiré cantando y pa' la cuesta compi no sepa. ¡A voltear a bailar, vamos a pasear! ¡Gracias! 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 Música 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 el que no hace la rueda lo vamos a pasar corriente al rato chica quieren corriente hagan la rueda o quieren que les hable en chatino quieren que les hable en chatino eso quieren que les hable en chatino órale para que vean Dios me oye mira encima corriente yo también hablo en chatino a ver viene mi compa Portino eso chica como dice mi compa Portino aquí no nos vamos a andar con esas que hace mi compa Andy eso aquí quiere bailar la iguana mi compa Portino quiere bailar la iguana quiere bailar la iguana hay que tirarse al piso y bailar como la iguana o como la lagartija o como la cuija o como la llamemos chica a ver mi compa Portino a ver a ver hay que bailar no no quiere bailar con la iguana que bárbaro arrancate su tierra como dice ya va a bailar hay que bailar arrancate su tierra mi compa al ratito va mi compa Philly también al ratito va mi compa Philly va mi compa Huicho va mi compa Pedro va mi compa Bronco también eso usted sabe lo que venimos a ver queremos ver al novio primero queremos ver al novio que baila la iguana que baila la iguana eso 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 vamos a ver la boca. Uy, 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 que se hace del palo, miren que ya se metió. Uy, 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 que se metió la valla, miren que ya se metió. Vamos de nuevo, mi compa, Andy. Uy, 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 que cuando esta frota, miren como ve la moda. Uy, 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 que cuando esta fea, miren como se venía. Uy, 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 que se sube el palo, miren que ya se subió. Uy, 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 que se metió el hoyo, miren que ya se metió. Mi compa, parece que le está dando un ataque a mi compa. ¿Quién baila más chingón? Una mujer. Una mujer. Queremos ser una mujer valiente. Si no, al ratito nos vamos nosotros, chicos. Al ratito nos bajamos nosotros para enseñarles a las viejas. Hay que demostrar a los caballeros que también las viejas pueden. Hay que demostrar a los caballeros que también las mujeres nos traen más grandes que a los hombres. Mi compa Philly, ahora mi compa Philly. Arranjarse su pierna, compa. Cálese, cálese. Mi compa Philly. Mi compa Philly primero. Ahora mi compa Philly. Cálese usted primero. A ver. Vámonos. Ah, chingados de a uno por uno. No, hombre. No digo por eso ustedes. Tan grandotes y tan putones como ustedes. Ay, qué bárbaro. Para eso me gustaban, eh. Mi compa Pedro. Usted cálese. ¿Quién quiere? ¿Usted? Vámonos. Vale. Vámonos. Vámonos. Arranjarse su tierra, compadre. Cálese. Cálese, chingados. ¿O quiere que lo baje? Órale. Ahí va mi compa Philly. Ahí va mi compa Philly. Órale. Órale. Vámonos. 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 V ¿Cómo termina la iguana? La iguana también así va. Ándale. A ver la iguana, no, la iguana no, no se va a ir así. Otra vez, compadre, se tiene que revolcar al piso, se tiene que revolcar al piso. A ver, parca la comba. Uy 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 que iguana tan fea, miren como se venea. Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca. Uy 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 que se sube a mano, miren que ya se subió. Uy 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 que se me dio a mano, miren que ya se metió. Eso. Ya ven, compadito, mira, ahí está mi compa. Ahí está mi compa de rojo. Eso. Mi compadino, tráigase unas chelas por ese lado para pintarle a la raza bailadora. Tráigase unas chelas, a ver. A ver, ¿quién quiere bailar de iguana? Una mujer valiente. Que se, que se, que se meta al centro de la pista y que baile solita, solita. A ver. Allá en mi brazo de cinco negros. Aún está mi brazo de cinco negros. Arriba las manos. Arriba las manos, mi brazo de cinco negros. Las manos, arriba. Las manos, arriba. Las manos, arriba. Eso. A ver, ¿quién baila de iguana? Mi compadrano. Mi compadrano. Vámonos. Mi compadrano. ¿Quién quiere bailar de iguana? Chingados. A eso venimos a disfrutar de la fiesta. Allá los profesores. Allá para el profesor Luis Alberto. Jálese, profe. Jálese. Qué bárbaro. No me vaya a salir con sus cositas, eh, profe. Venga ese centro de la pista. Eso. Venga ese centro de la pista, ya, profesor. El profesor. Eso. Ahí viene. Eso, chingados. Qué dice el profe. Arranjando esos tierras. Yo ni maíz de rato. Eso. A ver, pártame a mi compadrano, porque el profe va a bailar la iguana. Párcasela. Uy, 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 que guanata mea. Irín, como se menea. Uy, 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 que guanata loca. Irín, como abre la boca. Uy, 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 que se sube al palo. Irín, que ya se subió. Uy, 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 que se mete al hoyo. Irín, que ya se volvió. ¿Y queremos poner la puya para el profesor Luis Alberto? Sí. Eso. ¿Lo bailó, chingón, si o no? Sí. ¿Quieren ver de nuevo? Sí. Eso, profesor. Va de nuez. Va de nuez. Vámonos. Uy, 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 que guanata fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 que guanata loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que guanata faa. Miren que ya se subió. Uy, 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 que se mete al hoyo. Miren que ya se metió. No, 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 no. Eso ya para proletor Luis Alberto. Lo mejor si no, profe. Me respeto para usted. Arrancarse en su tierra. Eso, eso. Aquí estamos en familia. Aquí no pasa nada. Mañana si el video lo beso, señores, nosotros, Ahí sí ya no lo vamos a poder decir ya al profe Salve, usted ya sabe ¿Quién es el profe Hidardo? ¿Está al profe Hidardo? ¿A dónde está el profe Hidardo? Ya se nos fue Allá mi compa Carmelo Mi compa Carmelo, cálese compadre Las fiestas de ustedes Cálese Ven casacete de la pista A ver, ¿quién quiere? Mi raza de cinco negros, mi raza juqueneña Yo sé que ustedes son chingones Cálese casacete de la pista, a ver Allá mi raza Mi raza de cinco negros Allá un caballero, una señora que quiera bailar Mi raza de cinco negros Bueno, hay alguien Hay alguien en mi compa Eso A ver mi compa Andy, hay que marcárselas A ver cómo dice Uy, 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 que Iguanata sea Miren cómo se vea Uy, 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 que Iguanata loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube al pavo Miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió El que baila más chingón Dice que le va a tocar un cartón de chelas Compadre El que baila más chingón De parte de mi compa Víctor Velasco El papá de la novia Eso Ahí ¿A dónde te vas a leer? A poder rotar las chelas Hay que creerse Hay que creerse una caja de chelas Compadre A ver si quién baila más chingón El que baila más chingón Se lleva un cartón de chelas ¿Sabes? El que baila más chingón Se lleva un cartón de chelas No hay que echar desmadre En esta noche Ya estamos Estamos en casa Estamos en casa Así que No hay que No hay que tener miedo De bailar De gritar A ver si cómo va Víctor El papá de la novia Eso Ahí va a ser pareja Eso Primero vamos a bailar Un movimiento sexy 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 Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Eso 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 compadito Hay que soltarle la iguana A ver cómo la baila la iguana Compadre Y parque Se la dejó El día Uyuyuy Que van a saltear Miren cómo se metea Uyuyuy Que van a tan loca Miren cómo me da boca Uyuyuy Que se sube en palma Miren que ya se suyó Uyuyuy Que se mete al ojo Miren que ya se meteó Eso ¿Quién dice que aquí era más grande No hay caballeros Chicotas Que los tienen Grandotes compadres A ver mi carnal Lorenzo También quiere bailar Pero ¿Quiénes bailar? O me saliste En medio Chingón Que barro La bulla para mi carnal Lorenzo La bulla para mi carnal Lorenzo Que no va a escuchar Que no va a escuchar la bulla Ve a bailar Mi compa Ve a bailar carnalito Así que No nos antes Con esas cosas A ver Cálese una pareja Cálese una pareja A ver ¿Quién quiere bailar La iguana Con mi carnal? Ahí va Ahí va Ahí va A ver Mi compa indie Cálate mi compa indie Márquensela Uy 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 Que cuando salga Miren como se la vea Uy 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 Que cuando salga Miren como se la vea Uy 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 Que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 Que se mechó Miren que ya se me dio La bulla para mi carnal Lorenzo No bailó la iguana Vamos con una bailona A ver la bulla Eso Ahí va la bulla Ahí va de nuevo compadre Va de nuevo No bailó la iguana No va a sonrudo brincando Bueno Si no pueden Dice mi compa Jorge Kiel Se va a calar para Para el rey de compadre Mi compa Jorge Kiel Si no pueden bailar No va a ser mi techo Chicos Va de nuevo compadre Va de nuevo A ver Sué Empezala Uy 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 Que cuando salga Miren como se la vea Uy 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 Que cuando salga Miren como la boca Uy 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 Que se sube el brazo Miren que ya se subió Uy 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 Que se me dio el ojo Miren que ya se me dio A ver mi raza bonita ¿Quién quiere bailar la iguana? Las mujeres Sigona Órale Dice mi compa Que ya se acabó Mi compa Uli Mi compa Uli ¿Quién quiere bailar la iguana? Ahora sé mi compa Uli Dice Aquí ¿Qué? Tengo miedo ¿Qué? Tengo miedo Ahí viene la chela Ahí está la chela Dice Órale Queremos ¿Cuántos caballeros? Unos cuatro Unos cuatro Unos cuatro caballeros Cuatro caballeros Nada más Cinco Ahí van cinco Un con cinco Ya tenemos A ver El que baila mejor la iguana Se va a llevar un cartón de chela El que baila mejor la iguana Así que el que baila mejor la iguana Se va a llevar un cartón de chela Órale pues Tumba Pedro ¿Para dónde va? Se quedaron cuatro Bueno Órale pues A ver Tengo un mate El que baila mejor la iguana Ahí va mi compa Uli ¿No? Ok Vamos Vamos Pues Dale se loco No se olvide Estamos de familia A ver Queremos pero Que se forme Mira De este lado Que se forme Porque nomás va una vez O dos veces Dos veces Y nos vamos Eso No pero hay que separarlos Si claro Hay que separarlos Mira Hay que separarlos Y por qué empezar frente A ver Se las vamos a soltar Porque esto dice A ver Quien va a ganar mi compro Si cartón de chela A ver Sueltosela Te pasa Te pasa Y no Te pasa Y no хочешь A ver Y como chétero Él está marchando a Dios, madre, eso es lo bueno Aquí está Luchas, padre, papá Uy, 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 que cuando no juegas Miren cómo se veía Uy, 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 que se mató Miren cómo lo veamos Uy, uy, que se dejó abajo Miren que ella se murió Uy, 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 que se mató Miren que ella se mató A ver qué raza ustedes todos muertes ¿Quién ganó su cantón de chela? Mi compa Wichord A ver quién se ganó el cantón de chela Mi compa Wichord Mi compa Camarote Mi compa Wichord ¿Quién ganó el cantón de chela? No se escuche mi raza El compa Wichord Mi compa Ulises Mi raza de Camarote Mi compa Ulises Órale, pues, ni modo, no me raza Mi compa Ulises Usted no aquí está, pero nosotros sí, compadre Se ganó su cantón de chela Ahí está, pero bailen Ábrese, sálgase Ábrese, ábrese Que ahí les va el peine Como dice el título Ábrese el peón Ahí mi compa Ulises No, mi compa Ulises Tiene que bailar la última La última y nos vamos La última Sí, solito, solito Ahí, cuando nació, nació solo No nació con parema Órale, pues, antes de mi compa Ulises Márcasela Uy, 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 que la mamá vega Mira cómo se llené Uy, 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 que el marino al mar Mira cómo me la boca Uy, 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 que se ha subido al pago Mira que ya se subió Uy, 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 que se me caló Mira que ya se me dio Eso, chingado No, porque no hay nada, pues, compadre Eso Te ganó de cartón de chela, mi compa Ulises Queremos escuchar la bulla para meter un pauliste. La bulla a la una, a la dos y a la tres. ¡Eso! Estamos de fiesta, mi marzo. ¡Órale! Nos vamos con una chilenita. Así que agarra a su parejita. Agarra a su parejita y no... Vamos bailando con una chilenita. Así que agarra a su pareja. O agarra a su parejita, chico. Si usted detiene la reversa, aquí no pasa nada. ¡Vámonos bailando con un ritmo de chilenita! Esto dice más o menos así. ¡Suéltasela! ¡Eso! ¡Sompeñadito! ¡Sompeñadito! ¡Cuántas y cuentas y cuentas y cuentas! ¡Eso! ¡Eso es amor! Quienes que separatelo muy bien Quienes que hermosa Quienes que bajar a mi mamá Sábado y alito, sábado y alito Cuenta, si 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 cuenta Cuenta, si cuenta, si cuenta, si cuenta Cuenta, si cuenta, si cuenta, si cuenta Sábado y alito, sábado y alito ¡Ajú! 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 ¡Órale pues! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Órale pues! ¡Ajú! 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 ¡Bienvenidos Verein! ¡Ajú! ¡Es la batería rendu! ¡Suéltalo por tuso abadén! ¡Sáktote, cabadadito! ¡Ah! ¡Ajú! Súpale, 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 súpale 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 Qué bárbaro, mi compa Philly no grita, no grita, quiere gritar en el micrófono, órale pues, véngase, a ver, véngase chido, eso, grite como hombre, no me vaya a andar fallando pues, a ver, llame a escuchar el grito de mi compa Philly, mi raza no te apoya compadre, pero tú grita, y así se escucha el grito de mi compa Philly, qué bárbaro compadre, a ver, una mujer que quiera gritar, una mujer, mi compa Víctor, o mi compa Lecho, mi carnal, mi carnal, quién quiere gritar, usted, Ustedes están en su pueblo chingados, no tengan miedo, a ver, quieren escuchar el grito de mi carnal Lorenzo. Aquí me grita la matraca, a ver, mi compa Víctor, usted es chingón, a ver, qué bárbaro, usted es el mero chingón de aquí de la matraca, a ver, este es un grito bien chingón, para que le tengan miedo al día que no ven por allá, no, este es el viejón, bárbaro, a ver, el grito de mi compa Víctor. Epa, epa, a ver, una mujer, una mujer chingona que quiera meterse un grito, una mujer chingona, a ver, una mujer, bueno, para ser claro para una vieja que se cree chingona, a ver, hay una o no, una mujer chingona, bien dice, mi compa Extras, vente pues chingón, vente, aquí vamos a ver de qué cuero sale más correa, como dicen, ahora a ver, ahí viene el grito de mi compa Extras, Tuye que lo baile, compadre, La bulla punta, La bulla para mi compa, Leo, Fuera, 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 No, por qué no, Osted qué, vengase, Véngase, usted es el mar o choquen de la fiesta. Ahora sí. Ahí hay islita. Lo tiene que traer, ahí traigaselo... Ucばいaselo... Traselo. Ahí vino un pap obstruction y nunca paga. No tiene que gritar. Eso, ven los trajes. Ahí lo trajes. Eso... Ahí está eliale bien chingón. Usted es para la fiesta. Usted es así como dicen, STAT, Etapagas, aquí lo llevan cómo están. ¿Está bien? ¿Está bien dormido? ¡Eso, que no! ¡Lleva plato para el esposao! ¡Hola, mi compadrito! ¡Vamos con la chileadita! ¡Hola! Ahora, nos quedamos así, hombre, nos vamos rápidamente, rápidamente a seguir gozando, a seguir bailando Venga, se va a chirlar o así Vamos con la chileadita para seguir bailando ¡Algo preparado! Como dicen, muchachos ¡Eso! ¡Gracias! 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 Música Hay que bailar de raza porque ya nos vamos Música Música Me llamo a la raza de Punta de Corrío Música 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 Portino y de parte del señor Timoteo Carmona, le dan las gracias a toda la raza que lo apoyó de los que estuvieron desde hace tres días, compadre tres días, ayer y hoy compadrito, estuvieron apoyando a la raza le dan las gracias, de verdad allá para los meseros también como de que no para los meseros que estuvieron muy atentos teniendo a toda la raza que llegó a esta fiesta, así que los invitamos y hay más chelas, dice mi compa Portino, hay chelas morir así que nos vamos con otro tema nos vamos con esto que dicen los homeros, así se casera que los paloranotos te has encontrado con perote se parla siempre grita como un animalote ahí con estas tentamolas para que nos enamoran con eso como agarramos sueños o bien que no lloran yo quisiera ser como pajarito guapo yo quiero la amoreza pajarito guapo yo quiero la amoreza pajarito guapo yo quisiera ser como pajarito guapo ay ya no me estoy 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 como lo mamá regalas ¡Gracias! 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 Que bonito, que bonito baila Báilale paesano porque ya nos vamos 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 Vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Salud Ya nos vamos 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 Ya nos vamos